qué tal chico y chicas givers a la ven hasta un nuevo vídeo para el canal estamos en un vídeo informativo sobre el torneo que se está organizando este va a ser un vídeo informativo así que en este vídeo les vamos a mostrar en qué va a consistir el torneo porque se realiza se va a realizar este torneo y cómo se cuáles son las reglas y todo lo que van a ganar en este torneo vale este torneo está patrocinado por alfa digital que se va a poner con el catch y gracias a los streamers youtubers se va a poder organizar un buen torneo en el cual hay varios youtubers hay varios streamers que tienen que seguir para que puedan participar de este torneo le damos la gracia alfa digital por invitarnos a colaborar en este torneo y vamos a mostrarle un poco de la regla cómo se va a jugar los mapas de cuántos minutos y qué tienen que hacer en el formulario y todo esto lo van a tener aquí abajo en la descripción para rey para que rellenen este formulario para participar de este torneo y yo les voy a ir mencionando las reglas y todo esto vale esto está patrocinado por alfa digital tiene instagram y tiene facebook para que lo vayan a seguir y se lleven un poquito también el crédito de esto vale así que vamos a hacer una transacción transición y vamos a estar leyendo todo eso vale bye estamos en vivo vale chicos estamos en la página de alfa tecnología alfa digital perdón tienen que ir a seguir la uno de los requisitos mínimos ir a seguir esta página en facebook o en instagram vale pueden invitar a invitar a sus amigos igual que todas las páginas de facebook y aquí tenemos el torneo el cual consiste en el primer lugar son 80 mil de cash y el segundo lugar son 40 mil de cacho que ahí se va a jugar en dúos y yo les voy leyendo un poquito de lo que son las reglas y todo eso vale primero tienen que ir a seguir antes de completar el formulario de inscripción debes ir a seguir los pasos para participar seguir la página del patrocinador alfa technology que es ésta seguir a harrison torres en facebook seguir la página de típico hilario seguir a el canal de hitman seguir el canal de siguel sil seguir el canal de sir yucal seguir el canal de sir fernando y seguir mi canal suscribirse a los canales seguirlo en todas sus redes sociales y si ustedes comparten este vídeo de los grupos de facebook van a estar recibiendo balita obviamente tienen que mandar una captura de que compartieron en los grupos de facebook mandan una captura al facebook de alfa technology y se levantar entregando una balita o algo por compartir vale a realizar la inscripción por medio de este formulario estás aceptando todas y cada una de las reglas del torreo si eres uno de los participantes y destacas a estas normas por no haberles leído no te eximas de la penal penalización que amerite tu falta ok así que tienen que cumplir la regla sí o sí obligatorio vale antes de todo tienes que responder todo este formulario y enviarlo vale completito completito tu dirección de correo obviamente para que te llegue todo y la regla vale información del torneo alfa tecnología esto lo van a tener en la descripción ok leer toda la información muy importante regla se prohíbe el uso de bug hacks programas sospechosos o cualquier otro medio externo al juego vale primer punto segundo punto todos los participantes tienen la obligación de grabar la partida completa desde el ordenador para poder determinar qué equipo pasa a la siguiente ronda ok tercer punto para que los desarrolladores del torneo puedan observar tu partida grava o grabada grabada tienes que poseer el programa team viewer versión más reciente en tu ordenador igual que todos los torneos vale si tienes un pc de mierda tenés que tenerlo igual para que pueda grabar o grabar tu partida vale tenemos que observar tu partida para que no haya un problema ok si ustedes dicen nada pero es que no tengo un pc de mierda eso tienen que conversarlo mandar un mensaje a la página de alfa technology y a ver qué les dicen ellos pero estas son las reglas el cuarto punto se prohíbe el uso de programas para reducir el ping latencia y la o sea waterfax exilat no ping y etcétera 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 si el jugador tiene el icono de la conexión perdida encima de su personaje por dos veces por dos veces dentro de una partida será descalificado del equipo vale todos los participantes deben estar en el team speak alfa digital punto cl para confirmar su participación ok una media horita antes que estén perfecto las armas permitidas son m4 m16 hk 416 awsm dta como francotiradores ak 74 e inglang mag ok ninguna más está prohibido el uso de cualquier traje ya sea de oro o cacho al igual que el uso de pierneras y mochilas de tres espacios vale se permite llevar un cinturón de un espacio en el cual se podrá equipar una granada de oro de cualquier tipo no se permiten cuchillos se permite llevar una mochila de dos espacios en la cual se podrá equipar únicamente una estamina y una cura o una mira rápida vale ahí ustedes cogen cual llevar se le permite el ingreso del suplente si uno de los participantes está incapacitado para el torneo bajo la responsabilidad del dúo ok el comportamiento tóxico o uso inapropiado del lenguaje a otros participantes o miembros del staff amerita descalificación inmediata del torneo y baneos automático del servidor de ts ok del team speed notas si una de las reglas mencionadas anteriormente no es acatada el equipo en cuestión será directamente descalificado ok modalidades de juego y clasificación atento a la primera fase se juzgará en ruins factory survival 6 victorias 2 minutos los cuartos de final en industria town survival 6 victorias 2 minutos y la semifinal en antártida survival 8 victorias 2 minutos y la final en hell white 2 survival 10 victorias 3 minutos ok las posiciones de la primera ronda en el tablero de clasificación serán organizadas de manera aleatoria todas las partidas serán 2 versus 2 las partidas tendrán uno o más observadores que se designarán por los desarrolladores por los desarrolladores del torneo así se verá que todo sea legal y correcto cada participante debe tener abierto el team viewer para verificar las partidas antes de empezar en caso de abandono de la partida o de algún miembro del equipo la partida seguirá con su transcurso normal por lo cual deben asegurarse de que su internet y computador estén funcionando perfectamente así que entren una media hora antes al al ts y vayan checando qué tal les va el internet y todo eso vale para que no tengan problema alguno y aquí está el nombre del equipo whatsapp del contacto del primer jugador obviamente con el más de tu país el whatsapp del segundo jugador y el del suplente ok o sea tienen que ser dos participantes en los que van a jugar y un tercero que va a ser suplente por si alguno de los otros dos les pasa algo vale el nombre del primer participante del segundo el nombre del suplente garantiza tener disponible espera realizar su combate si no aceptar acatar todas las reglas establecidas para esta competencia si no y después ahí mandan enviar las fechas de este torneo son el 20 y el 21 de junio que cae sábado y domingo ok los horarios los vamos a estar mencionando en los siguientes directos pero si ustedes quieren preguntar los horarios pueden preguntarlo directamente desde la página de alfa technology ok son 80 mil para el primer lugar y el segundo lugar son 40 mil los que estén en los directos apoyando esto este torneo van a recibir premios balitas lo que usted o estemos sorteando van a estar recibiendo vale así que si comparten y están dentro del torneo o están viendo en los directos de cualquier canal de los streamers van a estar recibiendo premios y cositas por compartir e invitar a su amigo a ver el directo ok así que lo esperamos espero cumplan todas las reglas recuerden suscribirse a todos los canales de todos los streamers y seguirnos en todas las redes sociales facebook twitch vixxer youtube instagram en todas las redes sociales porque por ahí vamos a estar tirando toda la historia y cositas respecto al torneo y si tenemos algún directo jugando en operación 7 véanlo porque por ahí pueden salir otras cositas sorteo y evento y en alfa tecnología según los días tenía un evento así que yo también voy a sacar algún evento y va a estar sorteando cositas mientras se realiza este torneo así que para que estén muy pendientes chicos y contemos con todo su apoyo dentro de este torneo yo les dije que íbamos a hacer un torneo así que ya está listo y espero participen lo esperamos en ts y que compartan este vídeo igual que el de mis compañeros va a estar todo aquí abajo en la descripción el formulario para que se suscriban a los canales y la página del patrocinador alfa technology y bueno esto se realizó gracias alfa technology porque dijo que esto lo vamos a hacer vamos a estar sorteando cositas y el torneo para allá por todo esto que está pasando del kobe 19 que la gente no puede recargar no se puede movilizar no pueden salir de sus casas por eso vamos estamos organizando este torneo y para ayudar un poquito a la comunidad y todo eso así que yo me voy a poner con algo de cal para estar sorteando en estos stream es que vamos a hacer con la gente para estarle dando unas balitas unos sorteitos y cositas poquitas para poder ayudar a toda la comunidad que está en cuarentena y estábamos con bajo la cuarentena obvio así que eso chico y chica keepers a la vena espero les ha gustado este videito espero lo compartan suscríbanse activen la campanita dejen su like y ayuden a todos los compañeros con el torneo chicos a compartirlo por todos los grupos de facebook así que si ustedes comparten y son uno de los 10 primeros que compartan este vídeo vayan a la alfa technology mándenle un pantallazo que compartieron en los grupos y van a estar recibiendo unas balitas así que eso chico y chica keepers a la vena nos vemos en un próximo directo o vídeo chau chau chicos nos vemos bye bye y